Música Soy Secretaria de Finanza del Departamento de General Alvear. Venimos a esta movilización en plan de lucha que salió desde el plenario provincial que fue el día sábado. Nuestro propósito es que el señor gobernador escuche e entienda que todo lo que queremos es tener un salario digno, que sea bonificable, remunerativo y sobre todo en blanco. Acá venimos a la marcha de la unión con otros trabajadores, otros sindicatos de empleados públicos para realmente decirle al gobierno que basta de salarios en negro, basta de división de los trabajadores, basta de desigualdades laborales. Y que queremos realmente una carrera administrativa y una igualdad en todo tipo en el trabajo. Estamos por una causa justa, aumento de salario. Acá en Mendoza no se puede vivir. Venimos a decirle a este gobernador, queremos una obra social con los aportes de nuestros bolsillos que represente los intereses de los compañeros y las compañeras. No queremos, no queremos una obra social que la usen como botín político para no tener prestaciones. ¡Oguremos con Floria a morir! ¡Oguremos con Floria a morir! Desde la ciudad de Mendoza reportó Eduardo Jiménez.